No quería competir en la jungla, porque yo no entré en redes sociales para competir, ni para pelearme, ni para desgastarme, ni para ser esclava y no ser dueña de mi tiempo y de mi energía. Yo entré en redes sociales porque sentí que ese era el camino y de la misma forma sentí que ya no quería estar ahí. Las redes sociales en las que yo entré no eran las mismas de las que me fui. Hay muchas más personas. Se ha profesionalizado mucho también, es decir, para poder mantener un contenido que aparezca a las personas, es decir, que el algoritmo lo priorice y demás. El esfuerzo a nivel técnico de conocimientos, de material que tienes que utilizar es mucho mayor que el que había que utilizar antes. Yo entré siendo una estudiante de nutrición y teniendo una opinión propia. Pero ahora no compites solamente con personas con opinión propia, sino personas que saben de marketing, de ventas, de programación neurolingüística, de copywriting, que manejan cámaras maravillosas, que tienen un editor de vídeo brutal, que manejan inteligencia artificial, que se ha profesionalizado un montón. No podemos conocer el estado de salud de una persona mirando su aspecto físico. Nos gusta creer que sí, pero no podemos. Tres, dos, uno... Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me, y hoy quiero presentaros a mi amiga Julia Hens. Un placer traerte a Emotion Me. Igualmente, gracias. Me hace mucha ilusión traer a Julia porque es una persona con una sensibilidad especial y que nos va a hacer entender cómo todo lo que hacemos tiene impacto, cómo toda nuestra vibra va a determinar en cada cosa que hacemos, ya sea en nuestras relaciones, en los negocios o en otros ámbitos de nuestra vida. Y aunque es una persona que, a nivel de profesión es nutricionista, ha dado muchas vueltas en su vida y estoy aquí para ver si conseguimos que nos lo cuente y nos aporte a todos. Perfecto. Pues muchas gracias por invitarme, es un placer compartir contigo y con la audiencia. Y bueno, pues como comentas, estudio nutrición, también estudio ingeniería medioambiental antes de estudiar nutrición, estudio un máster de consciencia ser, bueno, me profesionalicé también con respecto a la nutrición deportiva, nutrición clínica, nutrición vegetariana, pero he dado muchas vueltas. A nivel de profesión, pasé consulta una temporada y muy rápido me di cuenta de que me drenaba mucho, porque el 1-1 requería mucha energía, mucha atención, y yo me di cuenta de que mi pasión era hablar para un público más grande, llegar más a fondo en las personas y poder transmitir más allá de la salud a través de la nutrición, porque muy rápido me di cuenta de que todo está conectado, y que a nivel de persona y como almas hay mucho que revisar y también está relacionado con la salud. Así que bueno, he dado muchas vueltas, empecé divulgando también muy joven, con 22 años, recién salida de la carrera, es más, estudiando la carrera ya empecé, y fue un éxito, porque se puede llamar así, que me llegó de forma inesperada. Y bueno, desde entonces, con 22 años hasta ahora, con 30, pues como dices, he dado muchísimas vueltas. Me ha gustado, y quiero hacer un apunte y señalar algo que has comentado, y es la nutrición, ¿no? Cómo no te quedaste en un principio desde el punto de vista químico únicamente, sino abordaste lo que ahora se está normalizando mucho gracias a la psico-neuroinmunología, y es el estado emocional de las personas en relación a la comida y en relación a los alimentos. Y es que es muy importante también entender la relación que tenemos con aquello que consumimos, aunque no sea únicamente nutrición, ¿no? Porque todo nos va a afectar en más de un ámbito. ¿Podrías señalar tú algunos ejemplos para aterrizar este tipo de ideas? Sí, absolutamente. Bueno, desde que salí de la carrera, ya me di cuenta de que yo no quería hablar de la nutrición como algo meramente bioquímico, ¿no? Era muy consciente de que se prestaba mucha atención a lo que comemos, incluso a qué horas lo comemos, cómo lo comemos, pero prestábamos poca atención a por qué elijo este alimento, desde qué lugar voy a saciar este hambre, qué clase de hambre estoy saciando, porque muchas veces comemos y no es un hambre fisiológica. No me gusta llamarlo hambre real porque real, si lo estás experimentando es real. ¿Y qué es real y qué no es? Si no es, bueno, una interpretación, ¿no? Son tus pensamientos. Entonces, la realidad está ahí. Y luego está tu interpretación de la realidad. Y con esa interpretación tú generas una serie de creencias, de pensamientos, de emociones, y una serie de lecciones y de hábitos. Y todos comemos, pero no todos lo hacemos de la misma forma, no todos elegimos los mismos alimentos, ni tenemos la misma relación con la comida, ni siquiera le ponemos la misma atención ni conciencia, porque hay gente que entiende la alimentación como algo más espiritual, hay gente que entiende la alimentación como algo más de salud, hay gente que lo entiende como algo hedónico, hay gente que lo entiende como una muleta para poder sobrellevar una situación, ¿no? Yo, desde muy jovencita, tuve una infancia, adolescencia difícil, viví experiencias traumáticas muy duras, y la comida fue, bueno, un síntoma que dio a entender a mi entorno que yo no estaba bien, ¿no? Yo desarrollé un trastorno de conducta alimentaria muy joven y me acompañó muchos años, y ese fue el síntoma. Pero realmente el problema, la enfermedad, era una cuestión del alma, ¿no? Entonces, para mí, cuando me hice nutricionista, me gradué y empecé a pasar consulta, a divulgar por redes sociales, me parecía ineludible tratar la nutrición, la alimentación, desde un enfoque mucho más amplio, porque nos estábamos perdiendo en calorías que entran, calorías que salen, macronutrientes, micronutrientes, y no estábamos hablando de, ostras, pero es que a lo mejor cómo está tu estado hormonal, tu estado bioquímico, tu sistema nervioso para recibir ese alimento es igual o más importante que el propio alimento. Y si lo haces desde el miedo, desde creencias que te mantienen en un estado de alerta, de supervivencia, ¿cómo crees que va a afectar eso a tu fisiología? ¿Cómo crees que va a afectar esto a tu bienestar? ¿Cómo crees que te va a afectar como ser humano? Entonces yo comencé desde ahí y esto era muy disruptivo al principio. Se me vienen a la cabeza ejemplos, para aterrizar lo que estás comentando, de incluso personas que pueden estar alimentándose fatal, por ejemplo, hablando fatal, me refiero todos los días a comer procesados McDonald's, Burger King, pero hacerlo desde una paz interior y estar a gusto y que no les siente mal, incluso precisamente el lado contrario, personas que se están alimentando de manzanas y brócoli, pero lo están haciendo desde una posición de vergüenza, de culpa y demás y les está sentando fatal, ¿no? Exacto. Y como seguro que la audiencia sabe, lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Cuando tus hábitos y tus conductas nacen del miedo, esto no puede ser bueno ni saludable. Por mucho que desde un punto de vista de la ciencia, los macronutrientes que estés ingiriendo sean perfectos, en la proporción exacta y las calorías que quemas son las correctas y los pasos que das al día y el tipo de entrenamiento, ya. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cuánta plenitud experimentas en tu día a día? Porque esto es bastante más importante que la nutrición a un nivel, bueno, pues sobre el papel. Y yo esto me di cuenta muy pronto. Y cuando empecé a divulgar sobre esto, yo tenía miedo porque era consciente de que lo que decía por aquel entonces, ahora no, ahora está de moda, ahora es maravilloso o por lo menos se habla más, pero por aquel entonces era anárquico, ¿no? En el mundo de la nutrición y la salud. Y yo hablaba de emociones, hablaba de espiritualidad, hablaba de desde qué lugar haces las cosas y desde qué lugar eliges tus alimentos, ¿no? Total. y para darle también un poco más de perspectiva a las personas que estén más alejadas de esos conceptos, me gustaría que hablaras, por ejemplo, del aspecto físico que pueda tener una persona con algún trastorno alimenticio que puede aparentar a lo mejor que está bien o sano o canónico y en cambio una persona que incluso esté más menos canónica pueda estar más sana. La realidad es que no podemos conocer el estado de salud de una persona mirando su aspecto físico. Nos gusta creer que sí, pero no podemos. Como mucho, podríamos acercarnos mirando el brillo de sus ojos porque podremos ver si es una persona que está en su centro, que está en paz y ahí estaremos más cerca de saber si es una persona saludable o no. pero por su peso, su porcentaje de grasa, su fisionomía o fisiología no podemos saber su estado de salud porque la salud física y mental no son entes separados, son cosas interrelacionadas. Entonces, una persona puede tener un cuerpo pues como dices, canónico y que cada elección que hace sea desde el miedo, que no es capaz de disfrutar de una comida que no está pautada o de un alimento que sea ultraprocesado o todo lo tiene que juzgar y categorizar, eso no es libertad, ¿no? Y por mucho que piense que tiene una disciplina envidiable y que esto es el modelo a seguir, a lo mejor eres esclavo de tu disciplina y todavía no has aprendido a vivir, ¿no? Entonces, creo que bueno, el peso, por ejemplo, es un parámetro más de la salud, pero un peso por sí solo no nos da ninguna información de esa persona, igual que el colesterol en sangre tampoco nos lo da, ¿no? Es ridículo, esto es de la nutrición del siglo pasado y se sigue viendo mucho en redes sociales, en televisión, bueno, yo sin ver televisión y sin estar ya en redes sociales, pero sigue estando sobre la mesa y es ridículo, es absurdo, es reduccionista. Me gustaría que contaras a la audiencia si pudieras para poner un ejemplo ¿cómo fue que tú pasaste de una nutrición más clásica a esta nutrición cuántica? ¿Qué pasos viste o qué sentiste para decir oye, este no es el camino? Vale, nutrición cuántica, me ha gustado el término, no lo había escuchado. Bueno, creo que simplemente fue guiarme por mi forma de mirar. A mí nadie me enseñó esta visión, pero sí es verdad que desde muy jovencita he cuestionado todo lo que se me decía y trataba de encontrar mi propia forma de ver las cosas, de vivirlas y de expresarlas. Y yo me di cuenta en la carrera de que para mí no tenía sentido compartir esto, ¿no? Y transmitirlo de esta forma y tratar a los pacientes de esta forma. De hecho, recién salida de la carrera me ofrecieron un puesto fijo en una clínica privada de medicina anti-envejecimiento en una zona del barrio de Salamanca y yo recuerdo que al principio acepté y luego me fui un mes a Bali de viaje y estando allí conecté de una forma muy profunda que yo no quería vivir una vida en la que sintiera que tuviera que escaparme de vacaciones. Porque yo estuve un mes disfrutando la vida plenamente y de pronto fui consciente de yo quiero vivir la vida desde este lugar. Y esto pasa ya no solo por elegir cómo quiero trabajar sino elegir desde qué lugar quiero hacer mis elecciones. Así que volví, dije que rechazaba el puesto fijo en esta clínica que realmente como nutricionistas recién salidos de la carrera es difícil que nos aprezcan un puesto fijo, ¿no? Normalmente tenemos que hacernos autónomos y sufrir todo el proceso y rechacé ese puesto me abrí una página web al día siguiente una cuenta de Instagram y todo se me dio. ¿En qué año fue eso? Esto fue en 2017 2017 yo tendría unos 22 años y puedo decir que al mes ya tenía la agenda llena y mis redes sociales empezaron a bueno, mi cuenta de Instagram empezó a crecer de una forma que yo no podía entender por qué ¿no? de qué manera pero bueno simplemente tenía la inocencia la ingenuidad de que no ha vivido lo suficiente como para tener los miedos suficientes y me atreví y era yo y desde ese lugar llegas a las personas porque hablas con honestidad y bueno pues desde un lugar que no es ni una imposición ni estás impostando un personaje no recuerdo el autor ahora mismo porque se me vienen a la mente distintos pero el mensaje es lo importante que comentaba la cantidad de directivos o personas que están atrapados por un estatus y un sueldo y que no dispone de la libertad de su tiempo y que al final están compitiendo precisamente por un salario que obviamente es interesante porque estamos hablando de seis cifras al año pero estamos hablando de personas que no disponen de la libertad de decir la semana que viene no voy a trabajar y es como una jaula dorada donde pues tienes acceso a restaurantes de moda tienes acceso a espacios que pueden dar estatus o lo mismo que a lo mejor a relojes donde las personas se comparan entre ellos pero la parte más importante que es digamos la dirección de su vida su tiempo su voluntad está regida por otros y llama mucho la atención que tú tan jovencita supieras escapar de todo esto yo lo llamo mentalidad de abundancia porque al final cuando tú no tienes algo y tienes miedo a quedarte sin ello tomas la opción de la jaula dorada pero cuando tú consideras que mereces algo más o que la vida te va a dar algo más es cuando te atreves a dar ese paso ¿qué características consideras que debe tener una persona para dar ese paso o qué cosas crees que impiden a una persona alcanzar eso donde tú donde tú te moviste bueno yo considero que siempre he sido una mujer valiente pero porque me ha parecido lo lógico es decir ¿por qué me voy a quedar donde estoy? si lo que estoy viendo no me gusta y hay camino por explorar que no sé si va a ser lo que quiero o no pero lo puedo caminar y lo puedo descubrir y si no es por aquí redirecciono yo he redireccionado en mi vida infinitas veces en todos los ámbitos entonces creo que sí que esa mentalidad de abundancia que comentas tiene bastante que ver y es primero yo siempre he confiado no en no en mis conocimientos no en lo que tengo sino en mi capacidad para saber adaptarme al cambio es decir en mis habilidades y en mi capacidad para ser valga la redundancia capaz de desarrollar nuevas habilidades me considero una persona que necesita poco y por lo tanto es muy libre porque allá donde voy sé que y esto lo voy a reducir a la lo máximo que se puede es siempre estoy yo aquí conmigo ahora lo peor que puede pasar y lo mejor que puede pasar es lo mismo es yo aquí conmigo ahora y lo demás son adornos y me podrán hacer la vida más placentera o menos placentera más agradable o menos agradable pero si me voy a esto en esencia siempre está todo bien o está todo mal según como lo quieras mirar entonces con esta claridad y con esta certeza tú puedes tomar decisiones no sin miedo porque el miedo va a aparecer porque tenemos un ego que nos acompaña pero sí con la seguridad de que sabrás caer de pie y sabrás adaptarte a cualquier situación y si no redireccionas que bueno y has dicho que una vez que rechazaste ese trabajo y te lo montaste por tu cuenta abriste tu cuenta en redes sociales y empezaste a tener repercusión digamos empezaste a tener la agenda llena empezaste a tener digamos más impacto en en los medios y me gustaría que hablaras un poco de ese proceso que supuso para ti si te deslumbró de primeras si fue algo que te llevó por un camino que a lo mejor no era para ti porque al final estamos hablando de conseguir escapar de la primera jaula pero no sé si de la segunda bueno al principio me asustó un poco yo no esperaba ese crecimiento y no estaba acostumbrada a esa exposición y la exposición trae lo que ya sabemos que trae la exposición ¿no? comentarios positivos comentarios negativos y sobre todo que estás en el ojo de mira que lo que haces y dices se cuestiona todo el tiempo y yo no tenía la madurez que puedo tener ahora y espero no tener la madurez que tendré dentro de cinco años ¿no? y realmente no sabía muy bien cómo gestionar aquello pero sí que sabía que si se me estaba dando era porque estaba preparada para sostenerlo ¿no? yo creo que desde una visión bastante espiritual considero pienso que siempre tenemos lo que necesitamos no lo que queremos ¿no? incluso que si aspiramos a algo es porque lo vemos posible y si lo vemos posible es porque somos capaces de conseguirlo ¿no? entonces cuando me viene esa situación pues simplemente aprendí a gestionarla y recuerdo que al principio con muchos menos seguidores gestionaba mucho peor las críticas y de hecho tenía muchos más haters que cuando fui creciendo que empezar empecé no solamente a gestionar mejor las críticas sino empecé a recibir mucho menos hate también porque creo que maduré aprendí a relacionarme menos desde el ego a ofrecer mi verdad como un punto de vista y no como un dogma ¿no? y esto hace que bueno pues que la audiencia las personas interactúen contigo de otra manera porque cuando tú dices esto es así cualquier persona que no esté de acuerdo contigo se siente atacada y cuando alguien se siente atacado se defiende cuando tú dices esta es mi forma de verlo puedes estar o no de acuerdo bueno podrá llegarte alguien por supuesto porque todo el mundo tiene hate ¿no? tiene haters pero ya estás bueno estás promoviendo menos este tipo de interacción y esto es algo que yo aprendí no de forma consciente sino al final se me fue dando de forma intuitiva porque fui creciendo ¿recuerdas esa época por ejemplo con algún tipo de hate en concreto? no recuerdo algún tipo de hate en concreto pero sí recuerdo que me afectaba mucho me afectaba mucho porque ya era una persona sensible siempre lo he sido pero la diferencia con respecto a ahora que sigo siendo igual o más sensible es que me lo tomaba personal o sea entendía que lo que me decían tenía que ver conmigo conforme he ido creciendo he ido aprendiendo me he ido conociendo me he hecho muy consciente de que cualquier cosa que diga cualquier persona es un reflejo de su estado interno de su forma de observar interpretar la realidad y de su estado de consciencia entonces las personas que se mueven desde el amor que eligen mirar de esta forma que eligen responder y no reaccionar van actuando de esta manera que no es desde el hate y que no bueno pues que al final su forma de relacionarse con el mundo es un reflejo de su estado interno entonces cuando alguien me ataca realmente ahora sí puedo decir que bueno primero que ya no estoy en redes sociales y no recibo ataques pero sí que sí que puedo tratar de ponerme en su lugar y pensar wow qué realidad está viviendo esta persona para necesitar utilizar su energía y su foco en señalar lo que considera incorrecto en mi vida en lugar de estar centrado en alimentar su vida y su bienestar ¿no? entonces no me lo puedo tomar personal me puedo oler más o menos porque tengo un ego y soy humana pero no me lo puedo tomar personal así es y has dicho algo y es que ya no tienes redes sociales que es una cosa que llama mucho la atención ¿no? porque eres una persona que has colaborado con marcas has trabajado exponiendo cosas que te gustaban o que no te gustaban pero antes de preguntarte por eso me parece un tema muy interesante en el personal me me sucede que estoy viendo como hay muchas tendencias en el ámbito de la nutrición yo soy consumidor de podcast tanto en español como en inglés y lo que estoy viendo es muchos disparos al aire de personas que afirman que el ayuno es lo mejor que el ayuno no sirve para nada que sigas una dieta carnívora o que sigas una dieta vegetariana que hagas dos comidas o que hagas tres y claro yo te quiero preguntar a ti porque ya sé que has transicionado en muchos ámbitos vienes también de divulgar concretamente de todo esto y para todas las personas que estén perdidas y que se hayan visto 18 podcast de nutrición ¿qué recomendarías? mira lo único que puedo decir es que la verdad es indefinible entonces todo lo que vayamos a escuchar es una opinión y por mucho que esa opinión se pueda fundamentar en ciencia todos sabemos y sobre todo en el mundo de la salud que podemos encontrar papers que estén a favor de lo que tú quieres defender o en contra ¿no? entonces ¿qué defiendo yo? yo defiendo que las personas aprendan a escuchar su cuerpo aprendan a conocerse y que sean soberanas de su salud de su cuerpo de sus hábitos es decir está genial que tengamos profesionales de la salud a los que acudir cuando tenemos un problema está genial que pidamos consejo que busquemos diferentes puntos de vista pero es que nadie es tú nadie sabe cómo te sienta a ti tomarte un yogur a las cuatro después de entrenar nadie sabe porque al final la ciencia no es más que bueno analizar y hacer medias pero es que tú no eres una media tú eres un ser humano único con un montón de circunstancias y un contexto entonces utiliza la ciencia para ayudarte a tomar decisiones pero después de escucharte y después de revisar qué funciona para ti y si lo que funciona para ti no está en línea de lo que ahora dice la ciencia porque mañana la ciencia dirá otra cosa pues está bien está bien yo siempre y esto lo comento mucho con mis en mis programas y en las personas que acompaño tú eres soberana de tu cuerpo y tú eres científica de tu realidad la ciencia lo que hace es observar y desde ahí sacar conclusiones y lo hacen con un gran número de personas vale pero qué mejor que en lugar de utilizar solamente un gran número de personas para definir lo que tú necesitas utilizarte a ti como persona que eres la protagonista de tu vida para ver qué necesitas entonces tú eres científica de tu realidad y no debes de colocar tu experiencia personal por debajo de lo que diga la ciencia o lo que diga un divulgador que ahora se hace viral porque dice algo que no dicen los otros pues mira quiero dar peso lo acabas de comentar y lo quiero hacer precisamente con ciencia y a Nazaret Castellanos en su último libro muy reciente habla de un concepto que se llama interocepción se llama neurociencia del cuerpo y este concepto básicamente expresa que en lugar de tener cinco sentidos la ciencia a día de hoy reconoce siete siendo uno de ellos la propia excepción que muchas personas sobre todo oyentes del podcast conocerán por la ciencia del deporte y otro de ellos es la interocepción interocepción es como dirían los ingleses I feel in the guts lo siento en las vísceras en las tripas qué significa pues esto significa la capacidad que tenemos de escuchar nuestra voz interior escuchar a nuestro cuerpo y hay veces que nos dejamos engañar por los sentidos por lo que nos han dicho por lo que hemos oído incluso por lo que hemos visto pero esto no significa que sea lo mejor para nosotros porque puede haber alimentos que como hemos comentado antes tengan muy buena pinta a nivel exterior pero que algo dentro te diga que no es para ti o que no te va a sentar bien ¿no? ¿qué ocurre? que estamos muchas veces desconectados estamos más en los sentidos superficiales que en los sentidos más internos ¿y por qué quiero darle más peso a los sentidos internos? pues no se lo quiero dar yo la intercepción tiene seis veces más peso que los otros cinco sentidos juntos o sea estamos hablando de que la respuesta a nivel de sistema nervioso y sistema inmune responde seis veces más a la intercepción que por ejemplo a la vista o al oído combinadas yo lo que me estoy dando cuenta es precisamente que las personas siguen mucho más lo que dicen otros este doctor o este influencer ha dicho esto y yo le veo que está fuerte y claro muchas veces caen por precisamente por no escuchar su propia voz y no ser como dices científicos de su propio cuerpo de su propia vida y por eso me gusta que lo hayas compartido desde tu visión que creo que es muy positivo porque invita a las personas a desarrollar esa autarquía esa autonomía que precisamente al final la van a poder aplicar en otros ámbitos de su vida como hemos comentado al principio lo que llama la atención para pasar al siguiente punto que tenía muchas ganas de llegar es como una persona como tú que al final ha aportado una visión muy genuina a las redes sociales muy desde lo que ella sentía deja las redes sociales pues mira precisamente porque lo sentí y yo no quiero ni puedo vivir si no es de manera coherente es decir yo entré en redes sociales porque sentí que ese era el camino quería comunicar algo tenía una voz y quería usarla y de la misma forma sentí que ya no quería estar ahí porque por un lado las redes sociales en las que yo entré no eran las mismas de las que me fui ha cambiado mucho han pasado ocho años hay muchas más bueno muchas más personas se ha profesionalizado mucho también es decir para poder mantener un contenido que que aparezca a las personas es decir que el algoritmo lo priorice y demás el esfuerzo a nivel técnico de conocimientos de material que tienes que utilizar es mucho mayor que el que había que utilizar antes yo entré siendo una estudiante de nutrición y teniendo una opinión propia pero ahora no compites solamente con personas con opinión propia sino personas que saben de de marketing de ventas de programación neurolingüística de copywriting que manejan cámaras maravillosas que tienen un editor de vídeo brutal que manejan inteligencia artificial que se ha profesionalizado un montón yo me di cuenta que para poder mantenerme donde yo necesitaba estar para poder seguir expresándome no me compensaba energéticamente porque yo realmente era consciente de que tenía mucho para dar y lo quería hacer pero no quería competir en la jungla porque yo no entré en redes sociales para competir ni para pelearme ni para desgastarme ni para ser esclava como decías al principio y no ser dueña de mi tiempo y de mi energía y entonces un día iba en el metro iba a ver a una amiga y sentí el impulso de desinstalármela y lo hice y a las horas empecé a sentir un alivio y mi sistema nervioso se empezó a calmar justamente esto que decías de la interocepción mi sistema nervioso mi cuerpo me empezó a decir hey atiende que es por aquí y yo dije uy y esto entonces pensé bueno pues me voy a pasar una temporada afuera porque creo que me va a venir bien pero es que esa misma noche dije no es que yo no puedo seguir por este camino es que si yo quiero ser coherente con lo que necesito en mi vida tengo que salir de redes sociales claro ahí aparece mi ego mi mente pero Julia si esto es lo único que has hecho en tu vida si tienes formación tienes recursos has trabajado en televisión has hecho muchas cosas pero siempre lo has hecho desde las redes sociales Julia colaboras con un montón de marcas que te pagan Julia tienes una audiencia que es tu público y son tus clientes ¿qué vas a hacer si sales de redes sociales? pero es que yo sabía que no podía seguir siendo feliz y siendo coherente con quien yo era si seguía ahí y esto fue en cuestión de horas en cuestión de horas y me lo dijo el cuerpo así que tomé la decisión de que me iba y además desde un lugar que para mí es muy sano que es desde la rendición desde el desapego porque irte con una estrategia es irte como amarradito ¿no? pero yo decidí no me voy y no importa lo que vaya a hacer yo me lo planteaba y decía me pongo de camarera me compro una casa en el campo y me pongo un huerto y vivo así o sea realmente solté me rendí y desde esa rendición me abrí y entonces empezaron a llegarme a los días siguientes cuando ya había tomado la decisión y era una decisión interna me podía echar atrás pero es que era una decisión profunda que yo sabía que no quería ir en otra dirección y entonces me empezaron a venir las formas porque yo decía vale ya no quiero estar en redes esto ya no es lo que me apetece esta forma ya no es la que me gusta además yo sentía que en redes había cedido mi poder y luego si quieres podemos hablar de esto pero me empezó a venir la forma en la que podía seguir siendo de valor porque para mí era muy importante ponerme al servicio yo no puedo ser feliz si no me mueve el amor y si no aporto algo a los demás no puedo no puedo entonces dije y de qué manera puedo seguir haciendo puedo seguir manteniendo esta parte de ponerme al servicio sin estar en redes sociales y ahí es donde mi cabecita empezó bueno pues tiene que haber una forma tiene que haber una forma y pensé que puedo perder digo en realidad no hay nada que pueda perder porque lo primero voy a ganar tiempo y energía a mí no me pagan por estar en redes sociales yo cobro por los productos y servicios que vendo por mi consulta online y el público me llega de redes sociales pero y si yo consigo mover esto de otra manera entonces empecé a darle vueltas y bueno al final pues con esta decisión diría desde la valentía pero es que no siquiera es valentía es amor propio desde el amor propio y desde la autenticidad me fui de redes sabiendo que podía necesitar reinventarme a nivel profesional como no lo había hecho nunca y dos tres meses después puedo decir que me va mejor que nunca a nivel profesional y además sin tener que renunciar a quien soy a lo que quiero puedes contarnos por qué te va mejor a nivel personal o profesional sí muy fácil a nivel personal porque soy dueña de mi tiempo y de mi energía en redes sociales también lo era pero el tiempo y la dedicación que requieren o por lo menos que yo tenía que invertir a nivel diario para mantener esto era muchísimo mayor del que tengo ahora yo ahora no tengo no tengo que exponerme ni que dedicarle tiempo a una red social que decide lo que va a mostrar y lo que no va a mostrar en función de un algoritmo yo elijo lo que quiero compartir no tengo que gustar un algoritmo para que me enseñe y me muestre y además me leen y me reciben las personas que quieren hacerlo todos los días reciben un email diario las personas que quieren estar ahí están en mis programas y mis talleres las personas que quieren estar ahí contratan con mi equipo multidisciplinar las personas que eligen pero no es porque lo elige un algoritmo además ya tengo ahí el trabajo de 8 años de comunicación de divulgación las personas ya saben quién soy yo ya saben si resuenan o no conmigo yo no quiero forzar nada yo sé que lo que yo tengo para ofrecer es valioso pero no es valioso para todo el mundo lo es para quien resuena conmigo y saben dónde encontrarme y luego a nivel profesional ¿por qué es mejor? pues sencillamente porque los números son mejores económicamente facturo mucho más que en redes sociales y he soltado todas las colaboraciones con marcas y todo lo que hacía antes en redes sociales pues creo que es muy potente y ahora te voy a preguntar un poquito por términos como copywriting y email marketing porque creo que si estos han sido los resultados nos vas a poder dar una cátedra pero antes de eso te quiero preguntar si consideras que hay creadores o influencers que pueden estar siendo esclavos de estas precisamente redes sociales para las que no trabajan creo que todos somos esclavos lo que pasa es que algunos lo sabemos y otros no lo sabemos de las redes sociales y de muchas otras cosas creadoras de contenido y consumidores de contenido creo que todos lo somos en mayor o menor medida ahora bien tú elige de qué quieres depender o no depender el problema es que la mayoría de la gente no sabe qué depende de y ni siquiera sabe qué puede elegir de qué depende yo podría ser esclava de gmail ¿no? porque dependo de esto para poder mandar un email la cuestión es que la mayoría de las personas cree que es libre y cree que la relación que tiene con las redes sociales es libre a nivel profesional un creador de contenido es esclavo de la red social por supuesto porque la necesita pero igual que como seres humanos somos esclavos de el alimento ¿no? o el agua o es decir dependemos de cuantas menos necesidades tienes más libre eres pero sobre todo para mí lo más importante es la libertad mental es decir si esto se va al carajo si las redes sociales se terminan mañana ¿qué pasa conmigo? ¿tengo recursos para seguir adelante? ¿sabría hacerlo de otra manera? ¿sabría reinventarme? ¿o se acaba ¿no? mi vida porque muchas personas utilizan las redes sociales y a mí me ha pasado yo no he puesto foco y dirección de forma consciente a nivel profesional hasta hasta hace muy poco ¿no? hasta algo muy reciente cuando ya de pronto dije a ver ¿qué estoy haciendo? la atracción es lo contrario a la distracción ¿no? y vivimos distraídos y yo quiero atraer mi realidad yo quiero ser creadora de mi realidad entonces ¿qué sucede en redes sociales? la mayoría de las personas la mayoría de creadores de contenido utilizan las redes sociales como su única o principal fuente de ingresos en lugar de un medio para dirigir a su oficio que es su fuente de ingresos entonces cuando toda tu estructura empresarial se sostiene en la red social claro que eres esclavo pero no eres esclavo solo de la red social eres esclavo de la validación de millones de desconocidos que no te conocen no te quieren y esto es peligroso peligroso a nivel de autoestima a nivel de autoconfianza a nivel de autoconcepto y a nivel de sentido de la vida esta pausa era necesaria para que el oyente también reflexione ya sea consumidor o creador de contenido y es una reflexión muy bonita porque creo que hay mucha verdad al final se nota yo he visto que has hecho una transición de ser una persona como muy productiva en la creación de contenido en subir tus cosas compartir y demás a prácticamente de la noche a la mañana cero y sentir que una persona es tan valiente porque al final como tú dices las colaboraciones con marcas son muy tentadoras creo que hay personas que al final están trabajando de 9 a 5 o están haciendo cosas que son complicadas con mucho estrés que verán esto con ojitos y dirán yo estaría como loco o como loca porque alguien me pagara por anunciar sus cremas o lo que sea y esta chica lo ha dejado para seguir su propia voz así que creo que es importante hacer esta pausa y te quiero preguntar por qué medios utilizaste para hacerlo porque creo que le has generado mucho interés a la audiencia y no sé si ha sido algo que tenga relación con el copywriting sí sí bueno no sé si lo he mencionado o no pero aparte de la labor de divulgación en redes sociales la consulta y demás yo a lo largo de estos 8 años fui escribiendo libros escribí 11 libros y la escritura es algo que me gusta la comunicación en general pero escribir me gusta mucho de hecho yo utilizaba mis redes sociales sobre todo aparte de las historias para escribir y me di cuenta de que era poco inteligente utilizar Instagram como medio para comunicarme a través de la escritura cuando Instagram a día de hoy premia otro tipo de contenidos vídeos de 15 segundos que se puedan viralizar y me di cuenta de que estaba remando a contracorriente digo pero si yo soy escritora si yo soy comunicadora y quiero que y además lo que yo escribo es para pararse a digerirlo no es para una lectura rápida entonces digo ¿qué hago en la aplicación de la rapidez queriendo hacer que las personas se paren a leer no tiene sentido y para esto existe un medio mucho más interesante que es el email bueno los libros y el email y digo yo quiero estar en contacto con las personas porque como he dicho antes yo no puedo ser feliz si no estoy conectada con seres humanos y además poniéndome al servicio y eligiendo el amor digo ¿cómo me puedo comunicar con estas personas y tener un contacto directo obviamente con quien quiera estar ahí sin tener que estar remando a contracorriente en una red social que premie la fugacidad y la viralidad y sin tener que estar peleándome con otras personas que también quieren quieren aparecer ¿no? porque también en este cambio yo me di cuenta de que un bueno un cambio una diferencia entre moverme desde el yo desde el ego desde yo en el centro que me vean que me escuchen brillar a decir no yo al servicio de es decir el centro no soy yo a mí la gente no me ve la gente bueno tengo diferentes formatos de membresía y en algunos de estos formatos me ven en vídeo porque incluyo masterclass pero normalmente me consumen en texto y en audio mando también audios pero no me ven es decir de pronto el ego pasar de ser influencer de colaborar con marcas grandes marcas de trabajar en televisión española de hacer todas estas cosas a de pronto ponerme detrás y decir no porque lo que yo tengo que decir es mucho más importante de quien lo dice porque lo que yo tengo que decir es para ponerlo al servicio de las personas entonces decidí elegí este medio elegí el email diario para poder comunicar todas estas vías en las que ahora yo me pongo al servicio que son diferentes formatos de membresía programas talleres a partir de la consulta los libros y quienes quieren recibirlo están ahí y quienes no quieren no están pero es perfecto porque es como es justo es la vida misma no es una red social la que elige quien me ve o no me ve y te impacto quieras o no quieras y estás ahí en medio de esa distracción y esa vorágine no mi contenido es para personas que eligen que deciden estar ahí y yo quiero vincularme de esta forma consideras que en este proceso has sacrificado algo o has perdido algo más que perder que creo que la vida es constante pérdida y ganancia he soltado pero he soltado todo o sea yo en un en un proceso de seis meses hacia atrás he soltado bueno es que todo a nivel personal y a nivel profesional creo que si no hay un ejercicio real de rendición no puedes abrir tan nuevas posibilidades o nuevas oportunidades hay que estar abierto a a soltar hasta tu identidad yo he tenido que soltar mi identidad porque de hecho parte de mi construcción de mi personaje de mi avatar era yo soy influencer yo soy divulgadora yo soy y ahora es como ah no no ya no soy esto y entonces ¿quién soy? y ahí llega la libertad pues soy quien yo elija ser y esto al final es lo que yo hago cada día y más allá de lo que hago es qué intención me mueve a hacerlo de hecho me tatué elijo el amor ¿no? porque decidí en este proceso decir no es que ahora cada cosa que yo haga va a tener una intención consciente quiero que esa intención sea el amor ante cada decisión ante cada interacción ¿cuál es la forma más elevada de amor en esta situación? y te quiero preguntar porque me recuerda según lo estás contando a los mensajes del doctor David Hawkins en lo que se refiere por ejemplo a el poder contra la fuerza o disolver el ego que es un proceso relativamente difícil porque digamos que para entender esto debemos explicar que si nosotros estamos en modo huida modo huida defensa vamos a estar pensando en en lo que es buscar nuestra seguridad en poder comer en poder tener ropa en poder tener un techo en un abrigo incluso ya cuando tenemos esto ¿no? buscar también el estatus social ¿no? ¿cómo una persona consigue empezar a trascender esto? pues cuando ya siente que tiene ese estatus cuando ya siente que tiene ese abrigo cuando ya siente que tiene ese estómago lleno ¿consideras que tú podrías haber alcanzado ese punto desde un estado con más estrés? o sea reformó reformó la pregunta ¿a qué te refieres con más estrés? considero que no me malinterpretes me refiero que al final estabas en una posición entre comillas ventajosa en el punto de ya tenías ese estatus ya tenías el estómago lleno ya trabajabas con con marcas que te pagaban por por esa autoridad pero claro habrá personas que te escuchen que no estén ni trabajando con marcas que no estén en esa posición que he comentado antes ventajosa y no significa que yo no la tenga no estoy diciendo que que sea fácil o que o que sea difícil sino que considero que quien está en un sistema nervioso simpático pensando en pagar la hipoteca o en llevar algo a la mesa tiene muchas más dificultades de disolver el ego y te estoy preguntando si tú en una situación en la que estuvieses apurada económicamente o tuvieses una carga una deuda o algo similar si podrías hacerlo de cara a sencillamente posicionarme en comentarios que puedan dejar la audiencia por ejemplo vale si es una pregunta muy interesante mira hay una frase que me gusta mucho que dice el sabio no es sabio por la cantidad de información o conocimiento que maneja sino por cómo maneja sus niveles de energía es decir una persona que está en estado de supervivencia como mencionabas en lucha o huida es muy difícil que pueda hacer elecciones sabias elecciones conscientes porque tiene su cerebro reptiliano en activo y va va a estar como un animal luchando peleando no va a elegir la decisión más amorosa va a elegir salvarse el culo y es normal la cuestión es que la mayoría de las personas allá afuera viven en modo supervivencia independientemente de que tengan o no sus necesidades básicas resueltas es decir este directivo que comentabas al principio que lo tiene todo pero que es esclavo de un horario de oficina de tal vez un montón de empleados de mantener cierto estatus no vive menos en modo supervivencia que una persona que se plantea oye tengo que ir a trabajar este sitio que detesto y estar X horas para un sueldo de 1000 euros al mes entonces creo que el estado bueno el vivir o no en supervivencia el estar con el sistema nervioso regulado o desregulado tu estado de consciencia no solamente va relacionado con tus necesidades primarias sino con que seas consciente de tus prioridades y que seas consciente de agradecer lo que ya tienes y esto se puede dar en el caso de una influencer que lo ha conseguido todo a nivel de éxito y en el caso de una persona que no de hecho yo recuerdo que ya muy en mi última etapa de redes sociales pensaba pero si yo era más feliz cuando cuando tenía apenas unos pocos seguidores solamente había escrito un libro pasaba consulta ganaba mucho menos que ahora pero era más dueña de mi tiempo ¿no? y bueno quizás no me podía pegar unos viajazos pero es que me sentía millonaria y yo quiero recuperar esa sensación cuando me fui a Bali y volví y pensé yo quiero vivir una vida la que no me tenga que escapar de vacaciones de ser millonaria porque soy dueña de mi tiempo y mi energía y para esto considero hace falta valentía y hace falta el amor suficiente como para soltar todo lo que no está alineado con la persona que quieres ser me gusta el punto me hace reflexionar yo me acuerdo cuando vivía en Santander voy a contar algo personal yo me acuerdo que estaba viviendo solo ganaba como 20 veces menos de lo que gano ahora que es bastante o sea bastante menos quiero decir y te puedo decir que creo que era más feliz porque mi vida era mucho más simple yo me acuerdo me levantaba me metía en el mar era lo primero que hacía al amanecer después llegaba me preparaba me daba una ducha caliente me sentaba increíble me preparaba un café calentito que me sentaba increíble y me ponía a escribir y leer hasta que llegaba la hora de hacer mis tareas mis reuniones y demás y tenía al final compromisos con distintas empresas de formación para las que yo divulgaba y después dedicaba mi tipo para entrenar y era una persona que tenía una vida más sencilla y claro yo ahora me doy cuenta de la cantidad de compromisos de los que soy responsable que nadie me está pongando con la cabeza pero siento que cumplen una labor y yo siento que he delegado gran parte de mi autonomía de mi libertad a cambio de que los proyectos funcionen y obviamente pues eso hace que los proyectos funcionen sin embargo a nivel de felicidad considero que que he bajado unos cuantos grados porque he puesto sencillamente en tesitura o sea el dejar de lado mi felicidad a cambio de que las cosas prosperen y me ha encantado que lo comentases desde una perspectiva tan personal creo que es una historia muy relacionada a un monje que vendió su Ferrari y es verdad que es inspirador y a mí personalmente me has hecho reflexionar te quiero preguntar porque no porque no no hemos aportado tanto de audiencia en algo que creo que tú podrías comentar que es el copywriting y que hablaros un poquito de qué es esto y cómo las personas pues podrían beneficiarse porque obviamente tú ya eres comunicadora eres escritora tienes mucha experiencia pues en en este tipo de gestiones pero seguramente haya personas que no sepan lo que es y que tu experiencia la puede ser de mucha utilidad claro bueno yo no soy experta y descubrí esta disciplina hace nada menos de un año pero al final el copywriting hace referencia a la escritura persuasiva es decir conseguir a través de la escritura bueno que las personas vayan en la dirección que tú quieres llevarlas esto puede utilizarse para ventas pero puede utilizarse también para divulgar o para comunicar ¿no? y al final lo hace de una manera en la cual tú cuentas una historia que va muy relacionado al storytelling ¿no? y y bueno y haces a esa persona navegar ¿no? entonces ¿qué tiene en común el copywriting con lo que hacía yo antes el tipo de copywriting que hago yo que es mando un email diario gratuito básicamente lo que tiene en común con lo que hago en mis libros es yo busco ir a lo profundo trato de no quedarme en la superficie pero trato de hacer lo profundo simple sencillo es decir como en un email que no te lleve más de 5 minutos puedas terminar de leer el email y te quedes reflexionando ostras pues este punto de vista no me lo había planteado o no lo había visto de esta forma pero hacerlo con un lenguaje coloquial hablado porque lo que buscas es es como si fuera transcribir una conversación pero no una conversación como la que podemos tener tú y yo ahora que puede ser informal una conversación de bar de cafetería ¿no? donde tú dices mira escúchame te quiero decir una cosa y tú escribes de esta forma entonces ¿qué hace? que la escritura sea muy fácil de seguir que la lectura sea muy amable muy rápida y además generas interés ¿no? porque bueno pues es también un arte un juego yo no soy experta ni mucho menos pero es verdad que con este movimiento he conseguido bueno trasladar aparte de mi audiencia de redes sociales a mi email y sí que recibo muchos comentarios por diferentes fuentes ¿no? de que bueno pues hay mucha gente enganchada mucha gente que lo disfruta y para mí era un reto como en cinco minutos con un texto totalmente informal puedo mantener tu atención y hacerte reflexionar y además de esto conseguir venderte algún producto mío porque esto no deja de ser oye quiero ayudarte pero no quiero ayudarte gratis por dos motivos si te lo doy gratis no lo valoras y no lo vas a hacer y si te lo doy gratis yo no me respeto a mí misma no estoy respetando mi tiempo mi energía mis conocimientos ¿no? entonces al final sabemos que la venta es un intercambio voluntario ¿no? y el dinero es una forma de energía y todos bien con esto ¿no? entonces bueno pues tú dices elegí este medio yo ahora ofrezco muchas cosas lo único que ofrezco gratis es el email diario antes hipotecaba la mitad de mi día y me parece poco más para estar en redes sociales y me desgastaba ahora el tiempo que tarda en escribir un email de cinco minutos y el resto es mío qué potente ¿y qué haces con tanto tiempo ahora? bueno he explorado nuevas aficiones he viajado bastante he conocido personas muy interesantes y bueno tengo más tiempo para desarrollar también lo que quiero ofrecer ¿no? a nivel de programas de talleres de eventos mucho más tiempo para estar presente yo me di cuenta cuando estaba en redes y de hecho me enfadé un montón al principio al principio sentía que estaba enfadada con Instagram con la audiencia y digo no, no es que Julia estás enfadada contigo porque has cedido tu poder y porque no has puesto límites no te has respetado no te has valorado y entonces me di cuenta yo antes pensaba que era una persona poco sociable que no me gustaba mucho socializar quedar con gente no lo que pasa es que me había pasado ocho años hiper accesible hiper disponible a miles de desconocidos y cuando yo salía de la aplicación de la red social lo último que me quedaba era energía para socializar cuando me fui de la red social lo primero que me di cuenta es que me apetecía un montón quedar con mis amigos que me apetecía un montón ir a visitarlos a Bilbao a las diferentes ciudades donde están ubicados que me apetecía un montón hacer planes conocer gente desconocida por la calle por todos lados me he vuelto mucho más sociable siempre he sido así la cuestión es que estaba drenada y había normalizado porque llevaba ocho años así ser hiper disponible e hiper accesible al final el acceso a mi energía es un privilegio todo el mundo tiene que saber esto el acceso a nuestra energía es un privilegio pues que interesante porque creo que has dado una perspectiva muy potente y que va a hacer reflexionar a me consta muchos de los creadores y creadoras que que escuchan este programa quiero compartir una cosa no sé si la conoces para darle un punto de apoyo a la audiencia y es un término o sea un artículo de blog de Kevin Kelly que se llama 1000 true fans no lo conozco no lo conoces bueno pues es muy sencillo y en cuanto lo explique pues lo vas a aislar con lo que estás haciendo habrá personas que que escuchen esto ahora mismo y dirán bueno lo que está haciendo Julia a mi me queda muy lejos pues porque Julia llevaba 8 años compartiendo contenido tenía cientos de miles de seguidores y yo no puedo hacer esto pero bueno Kevin Kelly en un artículo de blog como acabo de mencionar comentaba que tú no necesitas un millón de seguidores ni 100.000 ni 10.000 tú lo que necesitas es sencillamente mil personas a los que realmente les fascine lo que tú haces o la persona que tú eres y que sencillamente con esos mil mecenas que eso es algo que lleva haciéndose desde el renacimiento incluso te diría que desde la época griega y romana tú puedes vivir y muy bien como ha pasado con gente como Miguel Ángel o como Da Vinci o Donatello y todas estas figuras entonces el artículo para hacerlo de una forma sencilla comentaba que si mil personas que yo creo que mil personas es muchísimo menos de lo que tanta gente aspira te dan 100 dólares o 100 euros al año estamos hablando de que estás creando una empresa o un proyecto que factura 100.000 al año entonces obviamente quitando impuestos y demás pero que no estamos hablando de números que sean muy locos y que están al alcance pues yo creo que de la mayoría de bolsillos si lo que tú haces es suficientemente interesante o suculento y vemos como hay personas que se han perdido yo pues lamentablemente voy a poner el ejemplo de un amigo yo veo por ejemplo como Jorge Cremades que me tenía muchísima repercusión en 2017 16 18 etc por muchos millones de seguidores que tenga no tiene una audiencia fiel podría cambiarle a él por céntimos y en cambio veo a figuras que tienen una repercusión relativamente pequeña yo veo ahora mismo mi amigo Andrés el Ronin que tiene pues no sé si llega 10.000 seguidores o lo que sea pero lleva como un año y medio en redes sociales porque le animé yo y me hago culpable o responsable es una persona que aporta tanto valor y es tan interesante que está cubriendo multiplicando sus ingresos en los últimos años y no es porque tenga millones como hemos comentado y me hace pues una especial ilusión que comentes como tú habiendo renunciado a a los flashes al estatus a los seguidores pues facturas mucho más que antes ¿no? sí ¿qué opinas y cómo ayudarías a alguien a comenzar en este camino? mira yo aquí lo que puedo decir es es importante que tengas algo de valor que ofrecer no es tan importante cuántas personas te sigan cuántas personas te estén mirando tienes algo de valor que ofrecerles esto es lo primero y esto nos lleva a un segundo punto que es si quieres hacer crecer tu empresa o tu negocio no trabajes en tu empresa o tu negocio o en la estructura de negocio trabaja primero en ti mismo porque al final cualquier creación que tú hagas parte de ti tus creencias y si tus creencias no son sólidas no están revisadas cualquier cosa que hagas no va a ser valiosa entonces el camino siempre es hacia adentro y para mí lo profesional es solamente un reflejo de lo personal si no haces ese trabajo de introspección de revisarte de desidentificarte las veces que sea necesario da igual cuántos seguidores tengas pues creo que has aportado vamos una perspectiva muy amplia y sobre todo pues muy rompedora a personas que a lo mejor están tratando de entrar de alguna forma en este sistema y creo que puede puede dar mucha ayuda así que para finalizar me gustaría que dejaras un mensaje una idea un concepto que te gustaría que las personas que estén escuchando esto se llevaran además de todo lo que has comentado pues mi mensaje es muy sencillo yo elijo el amor y sea lo que sea que haga desde lo más simple y lo más cotidiano que nadie ve hasta lo más influyente o a nivel profesional más elevado esta es la decisión más elevada a nivel amoroso desde ahí elijo pues elegimos el amor muchísimas gracias Julia ha sido increíble un placer espero verte otra vez por aquí seguro hasta la próxima la próxima chau chau Gracias por ver el video.